Muy buenas tardes, bienvenidos a todas, a todos y a todes. Es un orgullo presentar o estar presente en la presentación, vale la redundancia, de nosotras en libertad, realmente verlas es un orgullo, banderas de justicia social y de democracia, porque como dice Lila, a la democracia hay que defenderla. Vamos a dar la bienvenida y los saludos, por supuesto, agradecer a la senadora Inés Blas por estar presente, a la doctora Lucía Corpazzi, diputada nacional y senadora electa, muchísimas gracias por estar presente, a las legisladoras provinciales, Mónica Salazar, Adriana Díaz, Cintia Gambarella, la presidenta de la Cámara de Diputados y de la doctora Cecilia Guerrero, y principalmente a las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos humanos que hoy dicen presentes para acompañar a la Asociación de Expresas Políticas que hoy presentan nada más ni nada menos que su libro, Nosotras en Libertad. Vamos a agradecer a la Biblioteca Popular Manuel Ponferrada, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Catamarca, a la Asociación Casa de la Memoria Catamarca, al Partido Intransigente, al INADI Delegación Catamarca, Dirección de Derechos Humanos, Secretaría de Educación y Cultura y la Dirección de Cultura del municipio de San Fernando del Valle de Catamarca, a la Cámara de Diputados y, por supuesto, al Observatorio de Derechos Humanos, Género y Diversidad, que acompañan esta presentación y que acompañaron todos estos días a Monena, a Cristina y a Lila en la organización de este evento. Nosotras en Libertad es un libro colectivo y parafraseando lo que ustedes pueden ver al ingresar en la página web de nosotrasenlibertad.com dice que es una invitación a emprender un viaje imaginario relatado por las más de 200 mujeres que fueron militantes en los 70. Presas políticas que en la cárcel de Villa de Voto empezaron a tejer una trama que en Libertad supieron mantener. Les voy a pedir, por favor, que me acompañe Monena. Vamos a hacer entrega de la Declaración de Interés Parlamentario. También le voy a pedir, por favor, a Cecilia Guerrero, a la doctora Cecilia Guerrero, a la diputada Cistia Gambarella, a las diputadas provinciales Adriana Díaz y Mónica Salazar, por favor. Así se le entrega... ¿Dónde está la diputada? Ah, no la vi, perdón. Diputada. Gracias. Gracias. Voy a dar lectura, por supuesto, al instrumento. La solicitud presentada mediante nota por la diputada Cintia Gambarella y considerando que la misma tiene, por objeto de declarar de interés parlamentario, la presentación de la obra Nosotras en Libertad, en la cual se recuperan las historias de más de 200 mujeres militantes de la década del 70, de gran parte del país y de nuestra provincia. Que estas mujeres atravesaron uno de los periodos más convulsionados de nuestra historia, en la cual fueron protagonistas y entendieron que la existencia precede a la esencia y asumieron un compromiso político y social para diseñar y crear el mundo en el que querían vivir. Declárese de interés parlamentario la presentación del libro Nosotras en Libertad, el texto que recupera, como ya dijimos, las historias de más de 200 mujeres militantes de la década del 70. Invitamos, por favor, a las panelistas. Si quieren, las voy mencionando. Digo algo, ¿no?, al respecto. Por favor, Argentina López, Lilian Reynaga de Tucumán, Argentina de La Rioja, Diana Piroz de La Rioja, Susana Abra de Santiago del Telo, y por supuesto, nuestra Cristina Ibáñez. Y especialmente vamos a invitar a Lila Macedo, por favor, para recibir también la invitación. Gracias. Cristina también tiene, acá está el de Cristina. Abra una fotito y vamos a aplaudirlas, por supuesto, porque se merecen esta fiesta de esos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a pedir a Morena que se quede, no abandone el escenario, por favor. Muchas gracias. Gracias. Si ustedes... Morena. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias. Gracias. ¿Qué puedo decir cuando los veo son todos acá, todas y todos? Veo a mis amigas militantes, mis compañeras, mis hermanas. Veo a mis compañeras de militancia política del frente de todos acá. Y realmente Lucía, una gran amiga, compañera que me apoyó en muchos momentos de mi vivencia acá. Adriana, bueno, nombraría a todos, a Cecilia, a Patricia, a todos, la verdad, a Mónica. Agradecida en nombre de todos, la verdad, porque todas han puesto un poquito para que esto se pudiera realizar. Las organizaciones sociales que han participado, la Casa de la Memoria, la Biblioteca Popular, Ponferrada, el Observatorio de la Memoria de Derechos Humanos, Diversidad y Género. Y bueno, la PDH, el Partido Intransigente. Bueno, todos han puesto el INADI, el INADI, el INADI. La primera que le comenté, quiero presentar el libro acá, me vas a ayudar, fue ANATI. Dale, me dice ANATI. Bueno, así surgió. Con la colaboración, el apoyo y el interés, y sobre todo, la solidaridad. Que nada se hace vertical, se hace transversal, con cooperación, aportando cada uno. Bueno, yo creo que este es un ejemplo de lo que aprendimos en otras épocas, de esa generación de los 70, que están viendo ustedes acá, una parte del libro, la imagen, la presentación, donde allí estamos nosotras, las viejas, 70 años, 69, hay algunas muy jóvenes todavía, porque han sido detenidas a los 17 años. Y después están los hijos nuestros, están nuestros nietos también en ese imagen. Este libro es un libro hecho con amor, con hermandad. Está hecho como para comparar nuestra militancia de los 70 y con ahora. ¿Cómo esas dos generaciones se van uniendo y confluyendo en una militancia política con un proyecto que siempre debe ser nacional y popular, social? No debe ser de otra manera. Siempre debemos estar en ese campo. Y así fue. Y así es. Todas estas 200 mujeres que hemos escrito en los relatos, cuando ven el libro, que es riquísimo, es un libro de reflexión, para reflexión de esa militancia, pero también, sin sentirnos, yo creo que refleja el libro las anécdotas, sin sentirnos como la mejor generación. Cada generación es expresión de un contexto político, social y de un pensamiento de una mayoría que busca una sociedad más justa, más solidaria, más digna para vivir. Nosotros expresamos esa generación, dispuestas a entregar la vida y vivimos la posibilidad de la cárcel y la muerte. Esta generación que vive hoy, de la cual aprendemos, yo soy una que aprende muchísimo, aprendemos lo del feminismo, lo de la diversidad, los derechos de los pueblos originarios, de la interculturalidad y, sobre todo, afirmamos un proyecto. Un proyecto que nos identifique como país. Así que, a ustedes les voy a presentar el libro, Nosotras Presas Políticas, que es la continuación de aquel libro, Nosotras Presas Políticas, que nos habla de la resistencia en la cárcel. Este libro nos habla de cómo nosotros nos armamos de la nada, muchas, de nada. No teníamos nada, ni casa, ni trabajo, ni familia, porque ni familia teníamos, y de una sociedad que todavía decía, por algo será. Bueno, nos armamos. Son ellas, mis compañeras, Cristina, Argentina, Diana, Susy, Lila, no sé quién, Lilia. Bueno, y muchas, y doscientas, serían ciento... y ciento noventa y cinco quedarían. Bueno, todas ellas presentamos este libro, para que los jóvenes puedan leerlo, puedan sentir que se pueden transformar cosas, que hay que tomar de la generación anterior para seguir construyendo en un presente actual que a ellos les toca vivir. Y ahí estamos nosotros también acompañando a nuestros hijos, hijas o hijes, a nuestros nietos. Entonces, ahí estamos, ahí. Porque sigue siendo, no tu vida, la construcción de un país solidario, digno, igualitario, inclusivo. Que sea así. Les presento el libro. Gracias a todos. Esto es Vosotras en libertad, un libro web que te invitamos a recorrer junto a estas poderosas mujeres. Vas a poder disfrutarlo leyendo textos, viendo videos, escuchando audios. Vengan, acompáñenme a recorrerlo. Vamos a ver cómo lograron mantener esta trama, estas redes que han tejido desde hace más de cuarenta años y nunca se soltaron. A ver, ¿quiénes eran estas mujeres? A ver, vamos por acá. ¿Quiénes somos? Las atletistas y el feminino. ¿Listo? Diecisiete puertas. ¿Alguna contó cuantas puertas había? Desde la senda hasta el portón de la calle de Devoto. Todas atravesaron esas puertas. Sobrevivieron y después de muchos años, volvieron a salir. A ver, vamos por acá. ¿Qué hicimos juntas? Los caminamos, los caminamos. y ahora voy a hacer clic pues así lo hicimos a esto me encanta como hicieron estas 200 mujeres 200 autoras en medio de la pandemia para concretar este libro bueno, acá lo cuentan con una permanente atrevida y orgullosa respuesta a aquel jefe de seguridad de ella devoto que vociferaba de acá salen locas o muertas nosotras en libertad serán sin dudas otra de nuestras victorias muchas y bueno llegamos al corazón del libro acá están todas ellas con sus relatos sus poesías, sus canciones a ver vamos a mirar un poquito más por el inmundo las del puerto bonaerenses navegando en Paraná vamos a entrar a alguno wow canta Teresa Parodi que no se acuerda donde cantan sean en este capítulo que se llama por el mundo ahora las del puerto verónica condomí que lujo sube verónica condomí voy a cantar y ahora entre sierras valles y ríos marian faría gómez que interesante todo esto como pasar de un relato al otro viendo videos imágenes conociendo un montón de sus historias también tengo la contratapa a ver ¿quiénes hicieron todo esto? www.nosotrasenlibertad.com aplausos 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 aplausos